Los policías, están afuera. De la furgoneta con una pistola eléctrica en... Tira el arma. Lo mejor de lo peor Matthew de... Videoclub Hola, soy Matthew del grupo Videoclub. Esta vez, estoy solo, porque Adele está enferma. Tu peor placer culpable, sí, me gusta Lori. Cuando la escucho me digo a mí mismo. Sí, eso es bueno. Para mí no es un placer culpable. La oigo, sin nada de vergüenza. Tu peor recuerdo de un concierto lo peor con diferencia es, antes de subir al escenario, me empieza a doler mucho la entrepierna, lo cual no suele ser una buena señal, y mi técnico de sonido me dice. Ya lo sé, no es nada. No hay ningún problema. Y dos horas después, a la hora del concierto, me estaban operando en un hospital. Torsión testicular, la cancelación del concierto. Tu peor estrés escénico. Durante nuestra primera primera parte de Vanessa Parad y un público que no conocíamos, no lo sabíamos realmente si se iba a adherir a nuestra música y la forma de hacer las cosas. Al final, todo salió bien. La forma de afrontar el estrés fumar crack principalmente antes de salir al escenario ayuda, risas, tu peor hábito diario nunca, salgo de mi casa, sin mi patinete de dedos. Ahora, la he olvidado por cierto, tengo ganas de patinar con los dedos. Tu peor asignatura en el colegio. Creo que fueron las matemáticas. Estaba tan mal, que llegué hasta el punto en que, el maestro me dijo. Está bien, olvídalo. Ponlo en la esquina, haz lo que quieras. Escribe tus poemas al final del aula, eso está muy bien. Risas, la peor frase, para burlarse de Adele. Hay una cosa que, no le gusta nada, es por la mañana, se parece mucho a Moe a la Escual. No sé por qué, y eso de la mañana. No nos gusta parecernos demasiado a Moe a la Escual por la mañana, risas, la peor moda de los 80. La peor moda, el corte de rata, creo. No es un corte de pelo que queremos. Para usar todos los días. Sin embargo, la gente parecía disfrutar, haciendo daño a los demás. El peor error al vestir, no me siento cómodo con la gente, llevando pants, entonces hacen lo que quieren, pero eso me incomoda demasiado, realmente no me gusta, el tipo horrible. Risas, el tipo no puede soportarlo. El peor pasatiempo que has hecho, me apasiona el béisbol. Fue durante el encierro, y yo no era muy bueno. De hecho, fui arrestado por la policía, en total confinamiento, porque tenía un bate de béisbol. Iba a un parque, para hacerlo con mis amigos. Risas, los policías, están afuera. Desde la furgoneta con una pistola eléctrica en, tira el arma. Les dije que estaba tranquilo, no hubo ningún problema. El peor lugar para decirte amo, en una pescadería. No me siento nada cómodo con el pescado. Por favor, no lo hagas. Eso estaría bien. Risas, ¿has estado allí? No. Tu peor crítica recibida al principio del proyecto, hubo algunos comentarios de gente que pensaba que fue un truco de mercadotecnia de una casa de disco y que todo estaba calculado, que no era auténtico en lo absoluto. No entendimos muy bien por qué, porque en nuestros clips, puedes ver que está en caliente auténtico y realmente viene de dos adolescentes haciendo música. ¿Cuáles son tus noticias actuales? Nuestro primer álbum salió a la venta el 29 de enero. Los invitamos a todos a escucharlo si te gusta el pop retro, la onda del sintetizador. Hay mucha inspiración de los 80 y es moderno al mismo tiempo. Te invito a que vayas y lo escuches, está genial. Al menos para mí es genial. Entonces, juzga, no soy responsable. Si te gusta o no, risas. Gracias. 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 Gracias.